Hola a todas, hoy os traigo un vídeo muy especial gracias a la ayuda de Stylevana y por supuesto a la vuestra. Hoy vamos a estar abriendo el calendario de adviento de Stylevana. No os he podido contar nada antes porque básicamente no me lo permitían, me dijeron A ver, Rasha, Jessica, esto es a surprise for your followers. Yo no sé ni cómo me lo cayó, yo tenía muchas ganas de decirles Hay una cosita que voy a hacer, que no sé qué, pero me he contenido las ganas. Y por fin ha llegado el día, ¿vale? Así que vamos a estar abriendo aquí todos y todas juntas a ver qué nos trae. Vais a flipar. Por favor, si todavía no estás unido a esta familia, hazlo, hazlo para no perderte nada. Y de nuevo, a todos los que veis mis vídeos, muchísimas gracias porque si no, este vídeo básicamente no hubiera sido posible. Vamos a empezar porque si no, me enrollo al persiana, hashtag soy persiana. Un mes esperando va a ser abierta, os voy a comentar porque estoy diciendo, pero está abierta. Un momento, un momento, ¿por qué? Un momento. O sea, es que no cabe ni en la cámara, o sea, pesa barbaridades. Entonces, pobre, pobre el señor que tuvo que subir un cuarto, un cuarto sin ascensor, por todas las escaleras, el solo así con la caja. Yo no sé ni cómo no se cayó para atrás, o no le dio un tirón. ¿Por qué es que esto pesa? Pues aquí está la caja. ¿Y qué pasa? ¿Por qué está abierta? Bueno, me dio un poco la curiosidad y dije, ay Dios mío, necesito abrir esto. Entonces, pues abrí un poquito, en plan, a ver, a ver. Y nada, mira, esto es lo que vi, mira. Te lo voy a enseñar. Nada, qué rosa. Esto es lo que vi, qué rosa. Y yo, pues eso es lo único que vi. Le dije, a ver, vamos a ver. Voy a hacerme un spoiler enorme, si tengo que enseñárselo a mi gente. ¿Sabes qué? Le vamos a clavar el tijerazo. Así, pa, no, el asesino, el asesino antes del tiempo y bueno. Vamos, voy a darle la vuelta a la caja y voy a quitar la caja como hacia arriba para que esté puesto. Igual le estoy poniendo al revés y la lío. Pero, esto no baja. Vale, evidentemente está al revés. Vale. Qué bonito, qué bonito. Y te viene con todas las burbujitas y todo, pa, que no se rompa nada. Os cuento. La campaña que están promoviendo es algo muy bonito y muy necesario en this society. El duolingo, que aprendo a pronunciar cosas. Ahora lo pronuncio más, a ver, pero... Find your beautiful self. Básicamente, traducción, por si alguien no practica suficiente con el duolingo, pues yo lo traduzco. Este que ha estudiado Java. Bueno, son. Bueno, son. ¿Eh? Están promoviendo, ¿no? Cómo encontrar tu hermoso yo, ¿no? O sea, tu hermoso... O sea, tu propio ser, ¿no? Pues... Vamos a... Que te quieras mucho. ¿Vale? Que eres preciosa, hermosa, que lo vales todo y que eres maravillosa. Que te quieras, que confíes en ti. Que eres beautiful. Básicamente, como resumen, by range. Hello, everybody. ¿Vale? Que es más fácil explicarlo así y traducirlo así. Una vez tenemos esto claro, ¿eh? Que cada uno se tiene que querer mucho a sí mismo. Vamos a abrir esta caja. Vale, tiene las puertecitas estas, ¿vale? Que la quiero abrir, pero con cuidado ahí, sí. ¡Oh! ¡Qué chulo! Vale, ¿veis? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! O sea, es como que te dice los pasos para la rutina de día. La otra es lo mismo, pero para la noche, ¿vale? Te pone doble limpieza, tono... Aquí está el número uno, así que lo vamos a sacar. No me lo puedo creer, esto lo habéis visto... Lo visteis en el haul pasado ya. ¡Ah, no! Eso es otra cosa. ¡Ah! Ay, bueno, ahora lo miramos. Pero mirad, porque es que me encanta esto que viene como con papelitos que parece como confeti. Y me encanta el detalle así como rose gold. Pensaba que era otra vez el protector solar. Es el serum, Blue Serum, que está hecho de centella asiática, tipo gel, no es sticky, no queda pegajoso en la piel, que está formulado con cinco tamaños de ácido hialurónico. Contiene un 38% de agua de centella asiática, o sea, para calmar las pieles sensibles. Vosotros sabéis lo que me gusta a mí la centella asiática, es que qué maravilla, qué maravilla. Vamos a por la número dos. ¡Uy! Vienen varias cositas. ¡Oh, frutia! Uno nos dice, este, que es una crema de arándanos hidratante y la otra también, pero es intensiva. O sea, entiendo que va a hidratar más profundamente. El hidratante normal dice que está formulado con un 77% de extracto de blueberry. Pero claro, dice crema hidratante, no que sea nada para los labios, entonces quizás son mini tallas. Creo que son cremas hidratantes para el rostro y me han venido dos mini tallas para que pruebe la versión hidratante intensiva y la hidratante normal. El número tres la tenemos aquí. Ok, creo que es maquillaje. Vale, tenemos maquillaje. Pensaba, sinceramente, pensaba que iba a venir solamente productos de skin care. Vale, Fixing Tint pone. Entonces, imagino que será para los labios. Sí que tiene un acabado mate, dice. Oye, el packaging es una cosa preciosa. Es como medio asiliconado, el packaging es como suave tipo silicona. Vale, se abre así para... Ok, oye, qué chulo. ¿Sois capaces de ver este efecto hombre que deja? O sea, es una cosa muy chula. Es el tono 5, creo. Fixing Tint 05 Mid Midnight. Vale, el 4 es de la marca Cosadex. O sea, es una marca buenísima, 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 que me encanta. Vale, y me parece que este producto ya lo probé porque probé un kit en mini tallas de esta misma línea y creo que uno de los productos era esto. Se llama Propolis Honey Overnight Mask. Que básicamente es como una crema. Tú te la aplicas, te la dejas actuar toda la noche y actúa como una mascarilla. Digamos que es una mascarilla nocturna. Deja la piel tan hidratada, tan hidratada que tú te levantas por la mañana y dices ¿Esta soy yo? O sea, literal, o sea, es una cosa. Es que es muy bueno, lo digo, pero lo digo de corazón. Talented, brilliant, incredible, amazing, showstopping, spectacular, never the same. Viene extracto de propolis y de miel que es muy hidratante, deja la piel muy luminosa. Tiene ni fragancia ni alcoholes secantes. Y ya sabéis que tenéis mi código de descuento por si queréis aprovecharlo. Pues oye, mira tú, te llevas un descuento. Pero bueno, ya sí, vamos con la número 5. La caja esta es más grande. O sea, es de la marca Tia... no sé qué. Sinceramente no sé muy bien qué se pronuncia esta marca. Es una mascarilla para eliminar los puntos negros. O sea, son algodones, discos de algodón mojaditos en BHA o lo que sea que contenga. Ácido ascórbico, ácido salicílico, pero es el último ingrediente. Entonces no sé en qué clase de porcentaje manejará el producto. Porque si no contiene mucho, como que vas a tener que usarlo un montón para que te haga algo. Y te pillé. ¡Te he pillado! ¿Qué es esto? Estos son como bastoncillos de algodón. Creo que te aplicas el parche y luego te lo quitas y te pasas el bastoncillo. Es que el bastoncillo tendrá algún tipo de ingrediente especial para exfoliar la zona. No sé, no sé. Esto es muy curioso. La 6 es mucho más chiquitita. Es como un bloque de Minecraft. No puedo abrir. ¡Oh my god! Es una antiedad. Es una ampolla antiedad que reduce la apariencia de las arrugas y líneas de expresión en las manos. Tiene fragancias en que si tenéis la piel de las manos un poco sensible. Pero bueno, también tiene acinamida. Ceramidas también tiene. Colágeno. Y también tiene péptidos. Ahora por la número 7 que está justo al lado de la 6. Vamos a ver si... Vale, a ver. Las cajas que son tipo cubo de Minecraft. No sé si es a mí. Pero tenéis que hacer algo para que sea más fácil sacarlas. Es de la marca Esfolio. Escúchame. Escúchame. ¿Estás viendo este packaging? O sea, qué cosa más cute. Soy muy enamoradiza. Siempre me monto mis propias películas de amor. El tercer ingrediente es aceite mineral. Luego también tiene alcoholes grasos. Tiene el melocotón. Más aceites grasos y ácidos grasos también. Limeticona para sellar toda esa hidratación. También tiene fragancias. Ya he entendido el problema de las que son chiquititas. Si os fijáis, todas están separadas por esto de aquí. Esta no, pero la mayoría están separadas. De las que he abierto están separadas. Y las pequeñas no. Están una encima de la otra y por eso no tiran bien. Pues aquí podríais agregar, como consejo, otro separador para que no se queden pilladas las cajas. Porque es un poco incómodo de sacar y cuando las sacas, igual te asoma la de arriba y te has hecho un spoiler tremendo, ¿vale? Para los labios, ok. Está todo literalmente en coreano. Todo es mucho. No puedo leer. Entiendo yo que lo que va a hacer va a ser hidratarte y reparar tu barrera de los labios. Es un reparador labial de toda la vida. Cosa que para el invierno tiene que venir fabulosamente bien. Haru, haru wonder. Espérate, espérate que este me mola. Y lo tenemos. Es un mist. Es un mist. Es un mist. Black Bamboo Mist Ultra Deep Technology. Tiene fermento de bambú, que es antioxidante y nutre diariamente tu cara. Dice que ha pasado un test de irritación de la piel, o sea que no irrita la piel. Lo que no me gusta mucho es que tiene alcohol, literalmente alcohol a secas. Tiene el linalul y el limonene. Vale, a ver. Es un poco, o sea, la caja es literalmente enorme. Y mirad lo que viene, ¿vale? Y mirad como en la caja. Esto es hacernos falsas esperanzas, ¿eh? Es un tinte labial. Rojo para los labios. Mira, esto para invierno. Oye, yo no sé qué tienen las formulaciones de estos labiales. O la brocha que tienen para aplicar. Y estima que es un rojo súper, súper bonito. ¡Ah, qué bonito! Bueno, vamos a por el once. Es otra Calming Mask. O sea, es otras mascarillas de estas para calmar la piel. Creo que están hoy de noche. Un 32% de Artemisia. Que es un ingrediente que ayuda un montón a calmar las pieles sensibles. O sea, maravilla. Alcoholes grasos. Ácido hialurónico. Joutunia, que también ayuda a calmar la piel. Extracto de arroz. Creo que con este tipo de calendarios tienen que intentar llegar... Basar más sus productos en las pieles sensibles. Porque si le sienten bien a una piel sensible, lo más probable es que le sienten bien a cualquier tipo de piel. Pero si es así, muy de pieles sensibles y cosas así, yo creo que está muy bien. Porque te puedes adaptar a un público bastante. Y la persona que lo compre pueda aprovechar al máximo todos los productos que te vienen básicamente, ¿no? Demostrado. Con papeles. Calígrafo. Lux Gel Eyeliner pone, ¿vale? Resistente al agua y... No sé si es sudor, creo. El número 3, Choco Brown. Es de color marrón, ¿vale? Para hacernos así más naturales y tal, como pueden hacerse las coreanas. Así, ¿vale? Es en plan como un lapicito. ¡Qué cremosito! Vale, no hace falta que aprietes mucho porque sale muy fácil, pigmenta muy, muy fácil. Vamos a ver el número 13. Creo que cagamos. Ah, bueno, eye cream. Vale, igual no cagamos del todo, pero para las que visteis uno... Bueno, los hauls de Stylevana. ¿Os suenan las cremas de esta línea de Hamish? Pero no sé si os acordáis que probé como unas mini tallas, muestras de cremas de esa línea para el rostro. Me sacó unos granacos, mira, impresionantes, ¿vale? Impresionantes porque eso era súper comedogénico, súper oclusivo. Pero pone eye cream. Entonces, no es para la cara, es para los ojos. Entonces, si es para las ojeras, es igual, vale. Tiene una espatulita para masajearte la ojera. La crema, que es un pote muy bonito. Vale, muy bonito. 30 mililitros. Y luego aquí, si veis dentro, ¿veis la espatulita? Tú esto lo metes en la nevera y te lo pasas por la ojera y ves... Ves el cielo. Vamos ya a por el número 14. Ok, vale, esto a ver. ¿Viene abierto? ¿O es que se me ha roto? Ah, no, creo que es así. Ah, vale, vale, es así. Es así, falsa alarma. Vale, mirad, esto, qué gracioso. Y haces así y es como que... Oh, te crece el pelo. Joder, pero le crece, pero que flipas. ¿Esto cómo se abre, macho? Vale, vale. Y mira, tiene ojitos y todo por aquí, en plan... Vale, entonces sospecho que esto es para que te crezca el pelo. He esperado 25 largos años este momento. Vale, o sea, tiene siliconas, o sea, las que seáis del método Curly, yo soy del método Curly. Esto es un poco, para mí, personalmente, esto es un poco ña. Si tú no sigues el método Curly y te lo suda bastante, pues oye, pues igual sí que te conviene, ¿no? Usarlo. Vale, tiene proteínas, básicamente. Gelatina, queratina, avena también tiene... Vale, tiene ingredientes muy buenos. Tiene mucha proteína. Tiene mucha, mucha proteína. Creo que eso es una mascarilla. Vale, vamos a seguir ahora con el número 15. Vale, creo que es glitter. ¿Veis el packaging? Vale, esto es glitter. Muy, muy cremoso. Es que no se está viendo una mierda, pero bueno. Si le das aquí vueltas, lo veis que sube, ¿no? Pues el color base, digamos, es como un marrón muy sutil, pero muy, muy sutil, que prácticamente es un topper. Vamos a por la 16. Vale, y tenemos una mascarilla. Bueno, mascarilla, son parches. Me encanta, es de la marca Purito. 51 parches y te vienen de dos tamaños, ¿ok? Te vienen en 36 de 10 milímetros y 15 de 12 milímetros. Tiene asiaticoside, ácido asiático, madecacic acid. Vamos a por el 17. The Lab by Blank Dux. Oligoyaluronic acid boost ampoule. Vale, es una ampolla, digo yo, hidratante, ¿no? Ácido hialurónico, tocoperol, adantoína. Simplemente es un plus de hidratación intensa en la piel. Que oye, que está muy bien, oye. Número 18, que aquí lo tenemos. Retinol. Vale, tengo miedo, pero a la vez tengo ilusión. El año pasado me aceite la piel, que flipas, ¿vale? Ya estaba usando retinol, también me pusimos ácidos alicídicos, bueno, un dramatón. Entonces que la mi piel dijo, ah, no puedo más. Y se fue a la puta. Tienes aquí vídeos sobre todo ese tema. Vale, entonces yo quiero volver a usar retinol, pero de momento no me he comprado nada. Porque digo, a ver, no estoy segura, ¿vale? O sea, quiero, pero no estoy segura, me da miedo. Pero es el destino, yo creo, porque ahora me ha llegado esto y esto habrá que probarlo. ¿Entiendes, no? Tiene niacinamida y adenosina. Supongo que la adenosina también será calmante o algo. Alcohol es hidratante, triglicéridos. Vale, tiene aceite de macadamia. Alcohol, tal cual, me da un poco de miedo, pero quiero pensar que es por la fórmula, lo que sea, y no te va a causar nada raro en la piel. Alantoína, que ayuda a calmar. Colesterol es hidratante. Y japónica, no te extrae. Vale, ahora el 19, que es una caja enorme, pero enorme. Qué bonito, mira, esto así doradito. Una vez abierto, caduca en dos meses. Vale, cuidado con esto. Esto tiene que ser entonces... Ay, mira, tiene que ir con su paletita aquí al final también, ¿vale? Vamos a leer. Vale, vamos a leer, porque que caduquen dos meses me ha puesto un poco nerviosa. Oro y moco. De... Sí, el moco del caracol, ¿vale? Slime, que yo sepa, es como moco, ¿no? En plan, el moco ahí... Que ayuda a que tu piel esté firme, saludable y tenga glow en la piel, ¿vale? Que tengas glow. Dice que lleva glicerina. Chondrus crispus. Para hacer los chocos gristes. Snail Secreation Filtrate, bueno, es caracol. El Granada, Coutumnia, que calma, Artemisia también calma la piel. Y fragancia. Ah, y mira, el Gold, ¿sabes? El oro, literalmente, tiene menos oro que fragancia. ¿Pero qué es esto? Literalmente, es que no lo veis, pero literal. A por el número 20 de la marca Skin Food. Salmon Dark Circle Concealer Cream. Ah, es un corrector. ¿O qué es esto? Bueno, a ver, es muy cremosito. Pero a la vez es como muy ligero. Es como una crema ligerita. Igual estoy pensando, igual es para precorregir las ojeras. Porque si es en tono salmón, mi hijita, normal que no le quede bien a la piel, a mi piel. Dejaré el subtono para luego pasarte el corrector. Y que no se note el color morado de tus ojeras, ¿vale? Como las líneas que se notan porque no llevo corre. Es que es un brillo muy sutil. Mate no queda. Pero bombilla tampoco, ¿vale? En fin, vamos a por el 21, que estamos a punto de acabar. Vale, no podía faltar para proteger nuestra piel y estar hermosísimas porque protegemos la piel de manchas, arrugas, prematuras. Un protector solar. Protección a tope de power, ¿vale? 50 con 4 sumatorios. De la marca Make Pirem. Make Pirem, creo. Tiene glicerina. Creo que tiene extracto de vino. Bambusa Bulgaris. Nip Fea. Alba Flower. Melón. Tocoperol. Vale, yo no sé si está hecho para una piel. No tiene nada, creo. Que sea como para calmar la piel ni nada. Entonces yo pienso que será para una piel normal. No lleva tampoco fragancias ni alcohol. Vale, entonces igual sí que os va bien, pero... Bueno, no os va bien porque también soy sensible. Pero no sé si está pensada para pieles exclusivamente sensibles. Yo creo que es más para una piel normal. Pero que tampoco tiene nada que pueda agredir tu piel demasiado si eres muy sensible. Es hidratante, ligera, refrescante y pones Sun Essence. O sea, imagino que será muy ligerita. Textura muy líquida. Que se absorba muy rápido. Vale, el 22 que está... Vale, esto quiero pensar. Es para los granos. Dark Spot Correcting Glow Zero. Activate... Vale, el aneacinamide ayuda a corregir... Ah, vale, para las manchas oscuras. Y da el brillo a la piel. Vale, también tienes cual ane, ¿no? Que ayuda a dar hidratación a la piel, a dejarla luminosa. Pero es un aceite que no te va a ser comedogénico y no te va a ser muy pesado. Es muy ligero. Vale, si lo aplicas por las noches, puede ser usado como una mascarilla de noche. O sea, tipo crema, te lo echas y te lo dejas toda la noche que funciona como mascarilla, ¿vale? Entonces, vale, entonces esto es para manchas, ¿vale? No es para granitos casi. Pero bueno, me sirve porque mira, como luego el granito te deja el manchorrón de tu vida... Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Y luego ya queda el 23. Otro protector solar. Sun, gel... Sí, sí, sí que es un protector solar. Digo, a ver si ahora no va a ser. Sí que es, vale. Es de la marca Isn't Tree. Vale, y es el Ialuronic Acid Watery Sun Health de protección máxima. Tiene niacinamida, muy arriba lo tiene. Centella asiática también tiene ceramidas, glicerina, portulaca, coutunia cordata también. Tiene aceite de oliva, tocoperol, ácido hialurónico en diferentes tamaños moleculares. Está muy bien. Tengo muchas ganas de probarlo también, oye, tengo mucha curiosidad ahora. Vamos a por el último, que es el 24. Que, si os dais cuenta, la primera y la última vienen con el mismo diseño de la caja. Oye, qué detalles, que algo me lleve, de verdad. Otro protector solar. Es de la marca Beauty of Josson. Josson, no sé muy bien cómo pronunciarlo. Relief Sun Rise Plus Probiotics. O sea, que tiene arroz y probióticos. Que son para pieles. En fin, en fin. Es que ahora estoy escuchando a una youtuber mucho hablar que, o sea, que habla mucho de los temas de las pieles sensibles y tal, que es Roshanna, ¿vale? La sigo mucho, la seguí desde lo de la piel, que estuve buscando y me salió ella y yo, a mí que te necesito, ¿sabes? Y en vídeos he visto que habla mucho de los péptidos, los probióticos, prebióticos y esas cosas. Entonces, cuando yo vi esto, dije, esta tiene que caer, ese protector solar tiene que caer en algún momento. Y oye, no de la manera que yo esperaba, pero de caer ha caído. Aquí está. Tiene niacinamida también, glicerina, extracto de germen de arroz, camellia, calabaza, extracto de caña de azúcar, extracto de coco, de ginseng, de fermento de arroz, aspergillus ferment... En fin, mucho fermento. No os olvidéis que tenéis mi código de descuento aquí, ¿vale? Por si os lo queréis gastar en cualquier cosa que hayáis visto por ahí que os interese, en los productos que os enseño en este vídeo, en otros... Y bueno, todavía no te vayas porque vamos a hablar de si yo personalmente recomiendo este calendario, si vale la pena comprarlo, si es más barato comprar esos productos a través del calendario o si es mejor comprarlos por separado. A ver, yo os diría que sí que los recomiendo. Me parece que es una manera buenísima de descubrir productos nuevos. Además, la mayoría de los productos yo diría que son perfectamente compatibles con pieles sensibles, por lo que un mayor número de personas podría usarlo. Pero además, si compras los productos a través del calendario, te salen más barato ya que te ahorras un 46% y también obtienes el envío gratis. Luego, otra cosa que me ha gustado muchísimo es que todos los productos son en tallas grandes, exceptuando un cajoncito que me venían mini tallas, pero no me venía una mini talla, me venían dos mini tallas. Entonces, es como que compensa, ¿vale? También me parece una forma súper divertida que vas abriendo cada cajita y a ver qué te depara la siguiente. Hay cantidades limitadas, así que tenéis que daros prisa si os interesa. Y bueno, espero de todo corazón, pero de todo corazón de verdad que os haya gustado este vídeo. He estado muy emocionada. Os quería contar todo, 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 todo esto. Pero no me han dejado, marica, era un secreto ahí y pues no he podido contar nada. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada una, cada uno de vosotros que estáis aquí conmigo, que veis todos mis vídeos. La gente que me comentáis, que voy viendo gente que normalmente me va comentando en los vídeos. Y me encanta, o sea, me hace una ilusión cada vez que veo un comentario de gente, gente nueva o directa, o es que de gente que me va comentando de manera habitual en los vídeos. Me voy quedando con nombres, digo, ay, mira, esta persona me comentó aquí y me dijo tal. Es una ilusión. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.